Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este avance del capítulo 38 del desafío 20 años se vivirán muchas emociones, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y hambre, Alfa, Beta y Omega lucharon a muerte en el box blanco, los ganadores fueron el equipo Omega y de segundo puesto quedó el equipo Beta. Para este avance se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y servicios, Alfa, Beta y Omega lucharán por la luz, el gas, el agua de la casa, pero sobre todo por el arriendo, ya que está en 19 millones de pesos. Para nadie es un secreto que Omega ha mejorado últimamente en las pruebas, ha ganado varias, ¿quién crees que ganará este desafío de sentencia y servicios, Alfa, Beta u Omega nuevamente? Déjame saber tus comentarios.